Estamos en total entregando como 12 millones de becas a estudiantes, nunca en la historia de México. Se han entregado tantas becas. Bueno, pero de todas formas, en el nivel básico, son más los estudiantes. Y ahora la presidenta se comprometió y va a cumplir que le va a entregar beca universal, es decir, a todos los estudiantes de educación pública, de preescolar, primaria y secundaria. Entonces, ¿de dónde va a salir el dinero? Entre otras cosas. Entonces, pues, de esos ahorros ya no va a estar el Instituto de la Transparencia, pero ¿de qué sirve el Instituto de la Transparencia? Nada más para mantener un aparato burocrático, oneroso. Los consejeros de ese instituto tienen tarjeta American Express y está demostrado que van a los, no, no se llama así, son restaurantes. Este, y todo a costillas del erario. Entonces, ¿cuánto vale mantener ese instituto? Mil millones. Y así, como 10 o 15 o 20, entonces ahí va a tener para las becas.